Venga, vamos, nos ha pesado. Vamos, solo en la final de la Champions. La de la Champions no oficial, a ver si queda claro eso. Champions, falso, está una mierda. Colosio es el mejor equipo, además. Venga, tú. Venga, tío. El partido ya. Vamos, Oscar. Vale, vale. Hostia, tío, no tira. Eso es. Vale, nos la dan. Sí, aguantamos el pase, claro. Buena. Cuéntanos los siguientes. Cuéntanos. 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 Claro. Buena, 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 buena. Buena, tío. Vamos, eh. Camina rápida. Vamos, eh. No sé por qué va tan mal, tío. Tío, nunca va a ir rápido. No, tío. No. Tío. Venga, venga. Esto no era mío, tío. No estaba poniendo el primero. Venga, a ver. Estaba solísimo. No era una tía. Siempre igual. No, es posible. El usuario en tu canal, el tiempo está bajado Joder Si no tienes a Carlos ¡Tira! No me lo creo No me lo creo Bueno, sí, Drus ¡Hala! Espera otro Pero bueno, tío Encima le va al pie Abre la banda ¡Eh! Me ha hecho falta, tío Mario Es Mario, bueno, bueno No ha ganado así, tío ¡Tira, tira, tira! Casi ¡Te cago en dios, tío! Va a despegar No nos cae ni una ahí No va, Sadrín Va, ¿eh? Tú cuelga la floja, igual, ya hay un rechazo Hay que peinarlas, cabrón Esto te ha acabado ya Hemos intentado, tío No se ha podido, pues nada No ¿Cómo hacerlo? No Un tramo, es Madre mía, tío Nos han ganado en un corner, tío Es que no se puede hacer nada, si es que... Nos han ganado en un corner No hay nada que hacer No hay nada que hacer Luego llegamos a corriente y es imposible A corriente contra esta gente es imposible ganar No, era un corner, era la segunda jugada de un corner, tío Segunda jugada de un corner, vamos Está bien, tío Es que está solo Joder, de verdad Literalmente solo Nada que hacer, tío Está bien Siete tiros a dos, está bien, la verdad Pues nada Hombre, cabrón, DJ Mario ¿Qué tal? No, tío, déjame en paz Tío, ¿qué opinas del partido del Colossus, tío? Tú, en serio No me rayes con el partido del Colossus, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿No quieres hablar ahora? Habéis perdido varios títulos, tío Tío, que no me toque los cojones, ¿vale? Déjame en paz No, no, ahora no te rayes Tienes que hablar, tío Tienes que hablar, es el FC de España Venga, habla, habla, habla ¿Qué quieres que te diga, Ana, no? Los títulos de Pichich están ahí, ¿vale? Bueno, última pregunta Que está todo rayado Hay una declaración de Palmerazo 10 Que dice que das asco jugando Mira, Palmerazo me... Me suda la polla, ¿vale? No, tío, venga Ahora para ahora No, tío, ¿qué? ¿Quieres que te siga la polla? ¡Venga, te sigo la polla!